En los rincones más oscuros del reino cósmico Un terror está escondido, un secreto que intenta Seguirá en el pico mar que espera ser despertados El primer ingenio, poder inquebrantable Desde las profundidades de rubia La locura se filtra, las estrellas se alinean Mientras el mundo tiembla y llora La locura se apodera de quienes se atreven a convocar La llamada de tu luz Probablemente el fin está cerca Mira las profundidades que desarrollan las pesadillas No contados, horrores no controlados Ojos que ven lo invisible, el horror que pertenece Vivimos en el reino de la locura No tendrás ni un respiro Uno te llamará Ven a mí Me genero Voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti ¡Suscríbete al canal!